Hola a todos, pura verga, me visito a YouTube, me traigo puro pendejo atrás de mí, un puro saltista, puro inválido. Hola, es un parco de muertos. Buenas tardes, por ahí anda un chavalito que ya tiene algunas semanas tirando indirectas, que aquí somos el teletón, dice. No sé por qué lo dirás y porque me dedico a, no me dedico a, pero he ayudado a muchos niños enfermitos, no sé si lo hice por la plebada que está aquí, algunos de ellos que tienen discapacidades. Lo único que te puedo decir es que yo pienso que te faltan huevos para decírmelo de frente. Si tienes muchos huevos, cuando quieras nos vemos de frente, nos aventamos un tiro, desquitas tu coraje porque no sé qué tres contra uno. Lo único que te puedo decir es que me pelas la verga, en todos los sentidos, muñeco, económico y a como quieras. Entonces, tú contra mí, tú contra mí, sin meter a nadie, sin agregar a nadie, cuando quieras te atiendo, mijo. Conmigo aquí te sientas, verga. Hombre, pero la neta está viendo salida la gente por acá, dando uno que otro envidioso por ahí desde hace años, frustrados. Ni en la vida los hago a la verga y se la pasan chingue y chingue tirando indirectas. No sé cuál es su problema, no sé cuál es su frustración, si quieren ser como es uno, si quieren tener lo que uno tiene, si quieren que la gente lo vea como uno, la neta no sé. Y el peor es que uno los atore y son bien culones. Yo les aseguro que este es bien culo. No se anima a aventarse un tiro conmigo y si se anima lo grabamos a la verga. Si él quiere y si no quiere no lo grabamos. Yo soy verga culo, no tengo nada que decir de ti. Te estoy contestando algo porque ya tenés rato y chingue y chingue. Lo único que sí sé es que me la pelas, puto. Si según tú quedas bien verga, bien hombre, subiendo en tus redes, que los toys, que el teletón. No hay pedo, mijo. Así como tú, los huevos para subir esa historia, tenga los huevos para verme y aventarse un tiro. Porque para platicar, no, no tengo nada que platicar contigo. Para ver qué traes. Si me pegas, no hay pedo, güey. Y si te pego, pues que tampoco haya pedo, ¿no? Es de hombres, aventarse un tiro derecho. Ya estuvo suave a la verga, has tirado muchas indirectas. Aquí te estoy contestando. Entonces espero y te animes. Espero y tengas los huevos de aventarte un tiro conmigo. Y que no salgas con mamadas.